saludos a todos nuevamente que crisis a ver si les tenemos un nuevo gaming report tenemos noticias de monster hunter rice va a estar llegando a nuevas plataformas warzone el origen el original como tal no warzone 2.0 warzone original regresa nuevamente a activar a los servers y cambiaron el nombre del juego tenemos un juego de starship starship troopers y mucho más vamos a hablar de eso ahora muy bien ya regresamos antes de empezar a hablar de las noticias es bien importante recordarles que tenemos una página de pecho en donde ustedes nos pueden estar ayudando ya sea económicamente o simplemente de algunas otras maneras pero page on puntocom slash box br ustedes pueden inscribirse y pueden poner poner para que nos donen un dólar mensualmente si así lo desean en verdad que ayuda grandemente el hecho de que usted deja a nos ayuden económicamente podemos poner más personas aquí en la pantalla pueden más reviews más contenido el podcast que teníamos hace unos dos años pues lo podemos retomar nuevamente trae trae nuevas caras y nuevas perspectivas así que necesitamos tu ayuda que entres a pecho en puntocom si no lo quieres hacer de esa manera también puedes ir a tweets punto tv es la esa box br y usar tu suscripción de amazon prime para regalarnos una suscripción no te cuesta nada dado toda suscripción de amazon tiene una suscripción gratuita de tweets simplemente si tienes amazon prime vea tweets y suscríbete a nuestro canal no lo quieres hacer de ninguna de esas otras maneras pues mira tenemos una colaboración con el epic store donde ustedes pueden utilizar el código cyber box en como código de creador en cualquiera de sus compras en el epic store o skins en fortnite y así nos ayudas también otra manera que es la más importante para nosotros es que vayas a nuestras redes sociales facebook instagram twitter y te suscribas de le fallo a esas redes sociales para que estés al tanto de las noticias de gaming cuando sale al momento que sale así que eso es lo más importante redes sociales buscanos por ahí o page para que nos apoyes económicamente lo mejor que puedes hacer es el epic store no te cuesta nada y simplemente lo que tienes que escribir una para una palabra y ya estamos nada vamos entonces a las noticias de esta semana vamos a comenzar con es en que prácticamente al finalizando yo la grabación del programa pasado ellos tiraron la noticia que van a estar trayendo un character peso un pase de personajes nuevo para king of fighters 15 actualmente pues ya pues fue anunciado esa parte también dijeron que va a haber cross cross play en otra plataforma en a partir de enero y obviamente el juego va a estar llegando a xbox eventualmente también mencionaron que del character pass de personaje el pase de personajes ya confirmaron dos de ellos uno es chingo 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 jabuqui y kim cap juan que kim cap juan y probablemente dije los nombres mal pero son nombres japoneses nada son esos dos personajes si has jugado a la franquicia de king of fighters probablemente los conoces tengo entendido que son personajes antiguos bastante que llevan tiempo que no habían salido de la franquicia pues ya sabes que esos dos ya vienen de camino uno creo que viene en enero y otro viene más adelante el pase de temporada que va a tener hasta 4 o 5 personajes adicionales así que bien pendientes king of fighters 15 va a tener más personajes muy bien vamos a la próxima noticia les mencioné starship troopers esta licencia la tiene sony pictures y entonces se asoció con off world studios aparentemente si no va a ser un juego por lo que tengo entendido no va a ser un juego exclusivo de playstation pero puede ser que me equivoque actualmente lo están promocionando como un juego de pc pero off world studios con asociada con sony pictures no playstation sony pictures van a estar trabajando un juego de starship troopers ya tiraron el trailer un tiro en como un poquito cinemático también hemos visto fotos de gameplay el gameplay será un juego cooperativo hasta 12 jugadores donde tú eres un equipo de una tropa enfrentándose a los insectos gigantes que es que aparecen en la franquicia así que si te gusta ese tipo de juego de cooperativo masivo de 12 jugadores disparándole a los insectos de starship troopers pues mira chévere creo que tiene buen potencial me recuerda mucho a los juegos de aliens más o menos la misma dinámica lo que pasa es que los juegos de aliens casi siempre los ponen third person shooter este va a ser un first person shooter pero más o menos la misma dinámica en escuadrón de punto a punto b haciendo diferentes misiones pero las manadas de insectos vienen hacia ti a las millas y bien rápido creo que se ve gufiado se ve se ve nítido pero tenemos que esperar que confirmen la fecha y ver un poco más porque ahora mismo lo que vimos fue un corto cinemático que lo que muestran es en la un poco la ambientación y el y en uno de los insectos y nada más pero vamos a ver un poco de eso más adelante por otro lado tenemos la próxima noticia que es polifani digero que es los creadores de gran turismo 7 anunciaron que vamos a ver el ferrari vision esto es un prototipo de un nuevo vehículo de ferrari que va a estar llegando al juego el 23 de septiembre claro el el carro no existe es un prototipo que ni siquiera está hecho pero el prototipo es un prototipo digital que solamente la gente lo va a poder ver por primera vez en el juego así que el 23 de diciembre esté pendiente para que descargue esa actualización y puedas usar el nuevo ferrari vision también confirmaron que están están trabajando o por lo menos están interesados no confirmó que están trabajando están interesados en llevar el juego de grandes gran turismo 7 a pc debido a que las contra las pcs pueden correr el juego a la resolución y a la y el performance que ellos esperan así que están prácticamente están tirándole al playstation 5 diciendo que el playstation 5 no se ve tan 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 bien pero pcs podría ser mejor así que puede ser que en algunos añitos de 1 o 2 años veamos a gran turismo 7 hacer el brinco a pc y esta sería la primera vez que esta franquicia toca una plataforma que no sea playstation sigue bien interesante esa parte de polifón y digital vamos a la próxima noticia y esta es para los amantes de los raids o jugar multijugadores y es que el gotham sea gotham nights perdón gotham nights que salió hace poco el juego donde tú utilizas a rolo a los hijos adoptivos de batman batman falleció y usa los dedos tíos para batallar el crimen ciudad gótica el juego que se puede jugar cooperativo hasta dos pero anunciaron que van a añadir una nueva misión tipo raid donde pueden jugar hasta cuatro jugadores obviamente cada jugador entiendo que tendrá que ser un personaje en particular para que la historia avance el villano de esta misión o este raid es estar o estar o si vieron suices cual de james con sabrán quiénes estar o estar o es una estrella de mar y gigante alienígena que tiene como bebés y se incorporan a las caras de las personas y los controlan como si fueran zombies así que bien chévere estar o está va a estar llegando a al juego bueno ya está disponible en el juego así que si tienes gotham nights accesa a la misión de raid y podrás empezar a jugar que le llaman a soul mission o algo por el estilo sigue bien pendiente si te interesa ese jueguito en black yo hice una crítica del juego está la escrita creo que voy a estar publicando la de vídeo pronto sigue bien pendiente a eso vamos a próxima noticia y es que les hable de warzone original regresa si el cuando salió warzone 2.0 y modern warfare 2 deshabilitaron los servidores de warzone el que salió originalmente como en warzone 1 el remake lo deshabilitaron entonces para que la gente se mudara a warzone 2 pero ya decidieron volver a traer online el warzone original todo se queda igual es como si hubiera estado en una cápsula de tiempo donde los battle pass todo se quedó igual a lo que sí confirmaron que no va a tener más ningún battle pass el juego se va a quedar ahí en el punto que está el battle pass que tenía si no lo habías completado pues creo que aún lo puedes completar pero no va a tener más ninguno después de ese los color duty points fueron transferidos al nuevo warzone a 2.0 y tú casi todos los modos que tenía warzone original y los mapas fueron removidos ahora mismo el juego fue renombrado warzone caldera que lo habíamos reportado hace varios meses hace varios meses aproximadamente pues ya se llama warzone caldera está regresó al momento solamente puede jugar ese mapa caldera puede jugar en modo solo o en escuadrón y eso prácticamente es todo obviamente si el juego sigue conectado con call of duty banger black ops cold war y modern warfare pero no se conecta de ninguna manera a warzone 2 y ni el progreso se transfiere al igual que que ninguna de las armas y nada lo que tenía en ese juego se transfiere el segundo eso es prácticamente el warzone 1 se convirtió en warzone caldera y está aislado de resto y es prácticamente un modo y un mapita si te interesa jugar caldera pues baja esa si quieres jugar los mapas nuevos pues te quedas en el nuevo call of duty warzone 2.0 así que chévere más call of duty para la gente más opciones para la gente aunque sea más limitado muy bien también mencioné monster hunter rise si monster hunter rise salió hace como dos años para el para el nintendo switch luego al año lanzaron una expansión sunbreak y entonces a ahora fuimos fue anunciado que el monster hunter rise rise el original que sale hace dos años en en el nintendo switch va a estar llegando a plataformas nuevas xbox series x y playstation 5 también va a estar llegando a las plataformas anteriores play 4 y xbox one pero les explico de eso un momento en un momento para las consolas modernas serie x serie s playstation 5 va a estar llegando una versión más actualizada del juego original donde va a poder correr hasta 4k 60 frames por segundo al mismo tiempo no una o la otra las dos las dos al mismo tiempo estará lanzando el 20 de enero del próximo año ya eso está allí ya mismito y entonces en cuanto a la expansión sunbreak también va a estar lanzando a las nuevas plataformas pero esa va a estar lanzando un poco más adelante en primavera 2023 que eso probablemente es entre marzo marzo y mayo por ahí probablemente vamos a estar viendo ese esa expansión sunbreak llegando a las consolas modernas también para los jugadores de game pass xbox game pass en pc y en xbox y cloud pues vamos a si estás suscrito vas a poder jugar este juego monster hunter rise prácticamente totalmente gratis a través de tu suscripción eso está chévere en cuanto a las versiones playstation 4 playstation y xbox one lo que van a estar recibiendo es un port de la versión de pc la la versión de pc que está actualmente en pc van a recibir otra versión de pc obviamente una expresión a una versión una actualización donde te va a dejar correr al performance nuevo y las gráficas actualizadas nuevas pero el play 4 y vi play 4 y xbox one van a estar corriendo a la versión de pc un poquito más más antigua esto quiere decir que pues podrás y jugar el juego pero no a no a la par se va a ver un poquito más parecido a lo al intento a lo que fue nintendo switch en cierta manera así que ya sabe va a haber más opciones otro detalle este juego no saldrá en versión física solamente versión digital así que monster hunter rise realmente yo estaba esperando monster hunter world 2 a lo mejor lo anuncian en los game awards más adelante pero monster hunter rise chévere vamos a la próxima noticia tal o qué está y bancó la anterior con la de whists are aparentemente en varios reportes que dicen que la expansión de modern warfare 2 la que hablamos hace un par de episodios a través de que se va a tratar de una expansión enfocada en el personaje de ghost como una campaña de ghost y eso es lo que va a ser en la próximo el color del próximo año va a ser una dlc una campaña enfocada en ghost pero dentro del mismo juego sobre prácticamente lo que se está mencionando los rumores vienen de una fuente bastante fidedigna por lo que tengo entendido así que pendientes a eso son más bien en el campo de rumor muy bien vamos entonces a hablar de watcher remake hace también varias semanas se confirmó que íbamos a tener un remake de witcher pues entonces se empezó el city project red empezó a hablar del juego indicó que el juego va a ser mundo abierto en lo original witcher 1 y 2 originales eran juegos más lineales era más tradicionales este va a ser más como witcher 3 mundo abierto obviamente todo el juego va a ser desde el principio completamente hecho desde el piso no quiere decir que no van a retraer nada del original prácticamente van a hacerlo todo nuevo recordemos que este juego va a ser hecho en un real engine 5 so prácticamente no van a transferir nada de del original ni de 8 el 3 para ser utilizado en esta nueva versión de remake así que bien emocionado en esa parte también confirmaron que el remake de witcher va a estar lanzando luego de 8 4 sólo enfoque ahora mismo decidí pero ya red es 8 4 eso es lo que están trabajando actualmente dijeron que el próximo año también un equipo va a empezar el desarrollo temprano de cyberpunk 2077 la secuela va a empezar esa parte pero el enfoque es ahora mismo 8 4 una vez termina en 8 4 van a mover ese equipo de 8 al remake de del 8 es decir que se puede esto rime va a tardar varios años porque ahora mismo el enfoque es 8 4 tengo aquí también que el presidente de cd project red confirmó que cyberpunk 2077 va a recibir una versión de game of the year esta versión de game of the year va a estar incluyendo en la expansión phantom liberty que va a estar lanzando este próximo año también confirma que este mismo año se va a estar desarrollando la secuela que ya lo mencionó así que eso ya saben cd project red tiene varios proyectos ahora mismo ya lo habíamos hablado previamente pero el enfoque es 8 4 luego 8 remake y también al mismo tiempo van a estar otro equipo aparte va a estar trabajando e independientemente con la secuela de cyberpunk pero antes de eso vamos a tener ese game of the year edition este año con el phantom liberty que esa es una expansión que se está cocinando y recuerden que el piano rips regresa para esa expansión muy bien vamos a otra noticia tenemos una noticia de sonic frontiers cual frontiers un juego muy bueno anunciaron que el juego va a tener más contenido durante el próximo año y va a ser contenido totalmente gratis a través de tres actualizaciones masivas una de las actualizaciones va a estar incorporando unos menús para escuchar la música del juego el otro es un modo de fotografía donde puedes parar y tirar unas fotografías de sonic en este nuevo ambiente y un modo de desafíos de desafíos esa es la primera actualización que debe estar llegando a principios del 2023 la próxima actualización que va a estar llegando a mediados del 2023 es un evento de cumpleaños de sonic que celebración del aniversario de sonic desafíos unos desafíos en el área abierta los primeros desafíos de la primera actualización son desafíos en las áreas donde son y más rápido son unas áreas cerradas más tradicionales en la segunda actualización son desafíos en la área del mundo abierto y también van a buscar van a implementar nuevos cocos cocos son como unos coleccionables unos muñequitos coleccionables en el mundo van a estar implementando nuevos nuevos de ellos para buscar en el mapa y la última actualización que debe estar llegando a finales del 2023 es una actualización de historia donde va a continuar los eventos del juego y te va a dejar jugar como knuckles tales y amy serán esos personajes que van a ser jugables desconocemos si van a ser jugables aislados quiere decir que van a tener sus propias misiones o simplemente tú puedes cambiar indistintivamente de personajes y ellos van a hacer lo mismo que haga sonic no sé cómo funciona amy sustituyéndola por sonic ni ni los otros personajes deberían tener cada uno su propia jugabilidad pero está chévere que vamos a tener acceso a esos personajes y va a continuar la historia esto podría implicar que no tengamos sonic frontiers 2 o si son se sale sonic frontiers 2 va a ir mucho más adelante en la historia pero yo entiendo por cómo cerró sonic frontiers yo entiendo que quizás continúe la historia en este nuevo contenido descargable de historia pero no creo que que haga un sonic frontiers 2 creo que van a usar los elementos para hacer otro juego diferente de igual manera también confirmaron que en el mismo juego de sonic frontiers sonic se va a poder disfrazar con una camisita de de santa claus y un sombrerito el 21 de diciembre totalmente gratuito le basta lo puede va a hacer creo que una actualización chévere otra noticia que tenemos esta semana es que ubisoft y bungee anunciaron una colaboración para destiny 2 y assassin's creed bahala a partir del 6 de diciembre en ambos juegos van a ver skins de los de los de los de los personajes ok qué quiere decir esto que en destenido tú puedes ir a la tienda de cosméticos y comprar dependiendo si es warlock titan o hunter tú puedes comprar unos skins basados en los personajes si es eres warlock creo que vas a utilizar puedes utilizar el skin puedes comprar el skin de alta ir si eres hunter creo que puedes utilizar el de el de aibor de assassin's creed bahala y si eres titan puedes utilizar el de el de cassandra o al revés creo que es hunter en la casandra y y hay volver a estar entonces en el lado de assassin's creed bahala vas a tener los tres skins que los puedes comprar en el in-game store chévere puede ese crossover no mencionan que tiene tiempo limitado ni nada por el estilo pero está chévere que lo puedas a poder ser y supuestamente hay un en las haces que él bajará también en crossover con capcom de monster hunter world pero no no lo he visto no he visto imágenes de él solamente vi que si puedes poner a tu assassin vestido parecido a con unos trajes un poquito más tecnológico en el juego de bajarla pero está chévere si quieres si te interesan esos tipos de colaboraciones y intercambio y estás dispuesto a comprar los skins de esta colaboración chévere ahí está a tu disposición muy bien este este otra próxima noticia se reportó y tengo mis inseguridades en cuanto si es verdad o no pero se está reportando que certain affinity estaba trabajando en un juego de de transformers el ser tan affinity recuerden que está trabajando en multi multi mesplay esto aparentemente ser tan affinity estaba trabajando ese juego de transformers parecido a dester y donde tú van a ver tres transformers un iban a ser cada uno va a representar una clase y van a estar contra unos enemigos que están invadiendo el planeta tierra y tú y los transformers se unen a los a la resistencia de humanos que están sobreviviendo el lío se llama la legión supuestamente qué pasa aparentemente ser tan feliz está muy cargado y le dieron o le transfirieron los derechos del juego y todo el desarrollo que ya tenían hecho se lo transfirieron a splash games y splash games va a estar continuando el desarrollo de este juego para así lanzarlo el próximo año 2023 me está raro que un estudio le desarrolle un juego casi completo se lo dé a otro para que el otro se lleve el crédito y lo lancen me está bien raro eso pero si es si resulta ser verdad lo sabremos más adelante cuando hagan el anuncio oficial de ese juego de transformers pero en cuanto al juego se escucha interesante algo muy diferente a lo que hemos visto un juego transformers tipo destiny tipo rpg cazando monstruos en el planeta y usando diferentes transformers pues está creo que está chévere en ese aspecto supuestamente va a ser first person shooter pues vamos a ver pero todo pinta bien es esto esto de que ser tan affinity soltó el juego a splash games no me cuadra mucho eso pero vamos a vamos a dejarlo ahí nada próxima noticia tenemos que los desarrolladores de calisto protocol anunciaron que el 7 de febrero va a estar recibiendo una actualización y un pase de temporada este el pase de la actualización va a tener dos modos el modo hardcore el modo new game plus y en cuanto al pase de temporada va a estar trayendo paquetes cosméticos animaciones de muerte y un paquete de historia continuando el juego para así tenerle contenido a través de los próximos seis meses es bien raro que un juego un juego de historia reciba un season pass y el contenido que ofrezca es realmente bien vago realmente añadir modo más difícil new game plus eso son cosas que deberían estar en el juego lo un paquete de animaciones de muerte realmente alguien pagaría por ver más animaciones de muerte eso debería ser algo que ya esté dentro del juego a cosméticos pues entiendo que cosméticos más ropa diferente pero no debería ser incluido un pase debería ser como algo que tú compras aparte si te interesa y lo de la historia pues está chévere que continúe la historia de cómo termina de cómo termina ese juego pues entiendo que si hay un poquito más de tela de donde cortar y puede presentarme un poco más de historia pero realmente pagaron si son paz por esto por lo que me están ofreciendo es un poquito duro de digerir al menos que ese historia ese paquete de historia sea realmente bueno nada vamos a próxima noticia he ido kojima le encanta mostrar imágenes alusivas a sus próximos proyectos ya lo hemos hablado en varias ocasiones y recientemente reveló dos actrices que van a estar en su propio segundo juego qué pasa ahora reveló tres logos que se aparenta hacer de los próximos tres juegos que él está trabajando al mismo tiempo son tres logos que uno de ellos aparenta ser unos puentes haciendo referencia a death stranding otro de ellos aparente ser un logo como de un pulpo un monstruo que mucha gente está pensando que debía debería ser un referencia al juego de overdose que es un juego de horror que él está trabajando y el próximo juego realmente un logo logo genérico que se puede interpretar que es el juego que está trabajando para xbox pero son tres logos eso es lo único que enseñó una imagen con tres logos pero eso a los fanaticada le está corriendo a la mente y están pensando qué quiere decir y como he ido con y me le encanta jugar con la mente de los fanaticada pues se los dejo ahí busque la imagen de los tres logos y me dejan saber en los comentarios que ustedes creen que es vamos a la próxima noticia tenemos que harmonix anuncia que el 19 de diciembre va a estar cerrando los servidores de fuser fuser el juego de dj que lanzó hace como dos años donde tú podías crear mixear tus propias músicas jugar en online con otros jugadores ver quién mixeaba mejor pero qué pasa esos juegos son un juego de licencia de música en el interín de ellos haber lanzado ese juego fueron adquiridos por epic games así que probablemente piquen si dijo mirar si el publicador original no le interesa seguir apoyando el juego a nosotros tampoco nos interesa apoyar ese juego túmbalo y aparentemente sólo que va a pasar 19 de diciembre ya sos ahí al lado ya entonces fuser va a dejar de funcionar vas a poder jugar solo vas a poder seguir mixeando la música pero ya las funciones online el contenido descargable la música que tú compras adicional pues ya eso no va a estar disponible así que una trágica muerte para un juego que estuvo bastante bien no fue la mejor cosa del mundo pero estuvo bastante bien así que lamentamos un juego más que que llega a su fin entonces esta otra noticia es una noticia un más bien una actualización digital streams que son los creadores de warframe confirmaron que cross play ya está disponible entre expo playstation nintendo y pc esto fue una función que ellos habían anunciado en el 2021 a probablemente como verano del 2021 pasó casi año y medio y ahora es que la función está disponible y con todo y eso ya habían prometido cross safe y esa función todavía no está en el juego nada si creas tú tu personaje una plataforma ahora vas a poder jugar con otras personas de otras plataformas pero no cambies tú de plataforma porque no vas a poder transferir tus personajes vas a tener que crear personajes en cada una de ellas así que esto viene en camino cross 6 viene en camino pero por el momento nos quedamos con cross play vamos a hablar de fortnite fortnite capítulo 3 terminó en la en el evento fractura donde termina vemos a los jugadores que se unen para combatir a la a la villana herald que está usando líquidos croma ella prácticamente se apodera del mundo lo destruye destruye el mapa de fortnite y qué pasa al destruirlo todo el mundo queda varado en en la galaxia y viene la la el personaje que hace brie larson el paradigma viene con un invento y usa hace ayuda los personajes están en elementos ayudan a recrear en la el ciro point y con eso crean una nueva isla sacada de diferentes universos sacan elementos diferentes universos para crear una nueva isla y así es que empieza el capítulo 4 este capítulo pues ya comenzó ya se puede estar jugando y complementa nuevos cambios como ahora puedes usar motora este no tiene nuevos skins tiene unas mecánicas que se llaman como los tipos de pers a aumenta donde cada cierto tiempo tú te dan a elegir un un aumento y te dan dos aumenta y tú elige puedes tener hasta cuatro activos al mismo tiempo a los aumenta son que si tienes balas infinitas o puedes cuando corras y brinque te quedas como flotando un rato o este o tienes más parkour que eres más ágil a tu barra de energía no se te acaba tan rápido tienes cositas nuevas bien chévere el mapa nuevo está bien grande inmenso estaba y entonces también le cambiar las gráficas ahora está usando el real engine 5 las gráficas saben hermosas hermosas bien impresionantes y claro los esquinos nuevos que van a estar llegando al juego es general de the witcher tenemos a doomslayer de doom tenemos a hork mister beast adecu de giro academia si tenemos varias varias personas colaborativos ahora en modeku mister beast y hork no están disponibles general va a estar disponible a mitad de la temporada mientras doomslayer es parte del bate del battle pass así que bien chévere esto todo está disponible en la nueva temporada que comenzó él comienza el 12 de abril entonces están que más tenemos vamos a tenemos entonces la los juegos gratis que van a estar llegando las diferentes plataformas xbox anuncia que en diciembre va a estar llegando para los suscriptores con canion y blade blade fury para los que están suscritos a xbox live y o game pass ultimate tenemos para playstation tenemos más efe legendary edition bayomutant diva y divine knockout para los suscriptores de prime gaming en twitch tenemos tenemos a quake tenemos rose red 2 de amazing american circus banners of ruin brothers tales of two sons speech desert child y doors paradox y para los que viven en eeuu que tienen acceso a amazon luna pueden jugar windjammers do the legends of heroes trials from zero dos juggernaut y smurf mission bill y billy así que esos son los juegos gratis para las diferentes plataformas vamos a dar unas pequeñas actualizaciones por aquí guilty gear strike va a tener un también una segunda temporada anunciaron el personaje sin quisque y van a estar llegando en el 2023 junto a aproximadamente como cuatro personajes más epic games anunció que para fall guys hay un crossover con personajes de street fighter ryu kami a cuba blanca y entre otros están en el aire en shop que lo puedes comprar nintendo con mostró un nuevo corto de la película super mario bros está muy nítido les recomiendo que lo vean también epic confirmó que hay una hay una creó su propio equipo de fútbol o soccer dentro de fortnite y entonces tiene lebrón chloe kim neymar de greff y spark plug personas original de ellos vestidos como de soccer celebrando la copa mundial así que esos skins están disponibles si te interesa comprar alguno de ellos usa el código de cyber box para que nos ayude nos apoye y claro tiene acceso a esos personajes vestidos de el equipo de soccer de fortnite tenemos que jeff keeley también confirmó que summer game fest regresa el 8 de junio del próximo año me encantaría ir vamos a ver qué pasa el disney speedstorm fue atrasado nuevamente también se rumora que va a ver personajes de star wars y marvel incluidos en el juego pero tu juego fue atrasado para el 2023 sin fecha de lanzamiento el jueguito neon white va a estar llegando a playstation 4 playstation 5 el 13 de diciembre vamos a ver qué más tenemos final fantasy una filtración de la fecha de final fantasy para el 22 de junio aparentemente y se va a estar confirmando en los game awards al igual que assassin's creed mirage aparentemente va a estar lanzando el 18 de agosto y por último es reportan que dé rico el creador el escritor de la aplicación john wick va estar trabajando en una adaptación del videojuego si fue para el cine y con eso cerramos esta semana de noticias de gaming espero que les haya gustado todo la todo lo que pasó no fueron muchos pero estuvo bastante interesante esta semana, recuerden que estamos en Patreon.com si nos quieres apoyar o en las redes sociales como Cyberbox PR, nos busca, tenemos un Discord, busca el link para entrar al Discord y también estar pendientes de las noticias de gaming, conversar, todo eso así que nada, nos vemos en el próximo Gaming Report y recuerden que la semana que viene es los Game Awards y vamos a estar cubriendo eso por live stream y también somos co-streamers de ese evento y también vamos a hacer un Gaming Report recapitulando todo eso, así que nada, nos vemos la próxima semana, muy agradecido chao